Vamos a hablar de tradiciones, de tacos mañaneros tradicionales en nuestra ciudad. Si estás buscando dónde desayunar, desayunar tradición. Son los tacos del mañana en Ocampo y Guatemala. Que hubo le, mira nada más. Que hubo le, aquí están los testales, aquí se expande la tortilla, se echa la plancha. Más tradicional no puede ser, mira nomás. Hombre, si son de harina ni me las calientes, qué bárbaro. Están aquí y esperar tus taquitos mientras estás viendo cómo la tortilla se esponja en la plancha. No hombre, es otra cosa mi hermano. Aquí hay de lo que quieras, de picadillo, de prensado, de rajas con queso, de deshebrada, de nopalitos. No hombre, no, hay una gran variedad de taquitos. Y nada más. Con frijolitos embarrados. Échale frijolitos, ahí va, los frijoles bien no más. Deshebrada. Deshebrada. Con las tortillas recién hechas. Mira más, qué bárbaros. A partir de qué hora están aquí. Estamos de 7 de la mañana a 1 de la tarde. De 7 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Todos los días o más domingo descansa? Sí, nada más domingo, de lunes a sábado. Bueno, así nada más. Ahora sí, vamos a llevar estos tacos. A echarle... La de habanero es la buena, ¿verdad? Bueno, todas están buenas, pero la de habanero es para los hombres. Es la que más pide la habanera, la habanera de aguacate. Vamos a ver. Ahí va. Vamos a echarle primero el de frijol. Bien nomás. Bien servidos. Ahora vamos a echarle su salsita habanera. Ah, qué bárbaro. También al de... Este por acá es de Cebrada. Bien, nada más quiero que chequen. Están bien servidos. Tacos en el mañana. ¿Cuál es la dirección, oiga, de aquí? Estamos ubicados en Guatemala, esquina Conocampo, sobre la misma calle. Guatemala, esquina Conocampo. En la mera esquinita casi, ¿no? Sí. Y acá está el de prensado. Este es de mis favoritos. Guatemala, esquina Conocampo, a partir de las 7 de la mañana. Tacos en el mañana. ¿Cuántos años tienen aquí ya? Aquí ya el negocio estuvo cerrado por un año. Ajá. Aquí en este lugar estuvimos 21 años. 21 años, en el mismo lugar, en el Guatemala, esquina Conocampo. Así es, 5 años estuvimos en la casita blanca, pero regresamos a donde iniciamos. Donde iniciamos, aquí sobre la banqueta de la Guatemala. Es correcto, en total son 26 años aquí y 28 años del negocio de la noche. 26 años aquí en la Guatemala, de las 7 de la mañana a 1 de la tarde y 28 allá en los tradiciones. Que son los mismos, compadres, ahí es donde está el periódico de mañana a la noche. Son los mismos. Estos son mañaneros. Vamos a probarlos, ya nomás. Ya nomás. Muy apenas se cierra. Mira nomás. Hombre, qué bárbaro. Si han antojado tacos mañaneros con sabor casero. Tortilla recién hecha. No la piense. Guatemala, esquina Conocampo, a partir de las 7 de la mañana. Más tradicional, no se puede. Más de 26 años aquí. Ahora ya lo sabe, los tradicionales tacos del mañana están aquí en la Guatemala y Ocampo, aquí sobre la banqueta. Aquí nos va a encontrar tradicionales a muerte. Lo a meros meros aquí en cuestión de tacos mañaneros. Tacos del mañana, dos. Si tienes ganas de tacos, como deben ser recién hechos con tortilla casera, te dejo esta recomendación. Vente porque se acaban. Cabe fuera. Cabe fuera. Cabe fuera. Cabe fuera. Cabe fuera. Cabe fuera. Gracias.